Música Tengo 44 minutos y mucho entusiasmo en esta mañana a través de palabra de ingeniero Los ingenieros, las ingenieras que también están presentes con nosotros Muestra un optimismo, un deseo muy grande de marcar presencia En todos los momentos históricos de lo que significa nuestro país Ingeniera Lili Ruiz Celis, ingeniera minera Hemos estado con el ingeniero Casquino Ahora estamos con la ingeniera Lili Ruiz Celis, ingeniera minera Símbolo en la celebración que organizó el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros Esta celebración por el Día Internacional de las Mujeres el pasado 8 de marzo Ingeniera, ¿cómo están? Muy buenos días Muy buenos días, antes que nada muchas gracias por la invitación De verdad es un gusto poder estar compartiendo con ustedes Sobre todo a todas las personas que nos están escuchando Porque creo que es muy importante que como profesionales Hagamos sentir nuestra voz, hagamos sentir nuestro deseo de contribuir al desarrollo del país Bueno, estamos en un proceso electoral Ahí la propuesta de, lo dije en broma, 50-50 No eran las medidas bonitas, no 50-50, es mitad, mitad De la presencia en lo que es gestión país, gestión desarrollo, gestión en todo sentido Y la presencia de la mujer en los últimos años Creo que siempre fue así de que la mujer tiene un rol determinante En lo que es la vida social, la vida familiar Es el núcleo central, el ser más importante Que genera vida Y por cierto, en la generación de, dentro de las actividades de desarrollo país La presencia de la mujer en los últimos tiempos Ya ha marcado un hito, una presencia fundamental, ¿no? Definitivamente, el rol de la mujer dentro de la empresa Y del crecimiento del país va un poco más Yo les cuento una experiencia personal Hace poco me cambié de empleo Y cuando me seleccionaron a través de una empresa reclutadora Que evalúa muchas cosas Y cuando pregunté por qué me escogieron a mí de tantos candidatos Y me dijeron, porque para esta empresa necesitamos a alguien que sepa ver el bosque Y no los árboles independientemente Y yo creo que eso resume la función de la mujer La mujer tiene esa capacidad de ver el macro ¿Por qué? Porque su vida es organización Si no organiza su vida, termina siendo un cabo La mujer en estos tiempos tiene que ser ama de casa Tiene que ser esposa Tiene que ser mamá Tiene que ser trabajadora Tiene que ser vida Educadora De la familia, de los hijos Y enseñar Entonces, si es que la mujer no se organiza Es bien difícil que tenga éxito Entonces, uno no puede ir por la vida diciendo que es exitoso como profesional Si la familia, si el resto de todos los Las variables que componen tu vida no están bien Entonces, ellos me dijeron, es eso Nosotros consideramos que nuestra empresa necesita una mujer Y me dio bastante orgullo, bastante gusto Porque son otros tiempos Yo terminé la universidad a fines de los ochentas, casi los noventa Donde el tiempo era otro Las condiciones eran otras Entré a minas y me constituí como una de las pocas mujeres que estudiaba minas Luego fui a trabajar a una mina pequeña de 300 trabajadores Que yo era la única mujer Hasta el que lavaba la ropa era varón Entonces, para mí al comienzo Uff, ahora Después estuve en otras empresas donde mis compañeros Porque eran la mayoría varones Decían, no, lo que pasa es que a ella le gustan las chicas O sea, como que no tiene bien definida El comentario era que la ingeniera era hemafrodita O sea, cosas de ese tipo Pero en el tiempo Con tu trabajo tú vas demostrando Que eres parte del equipo Que lo que vas a hacer es aportar al equipo Y ahí comienzas a ganarte el respeto Yo tengo más de 20 años He trabajado en la mina, en el socavón Habido tiempos en los que yo En 20, 25 días no veía la luz del sol Porque los mineros entramos a las 4 y media de la mañana Y salimos después de las 8 en la noche de la fina Ingeniera Lili, sin duda Usted ha luchado contra un viejo y extraño prejuicio De los viejos mineros Donde no permitían la presencia de una mujer No, 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 es mala suerte Decía, ¿no? ¿Cómo pudo hacer para vencer ese prejuicio? Mira Sin duda que no ha vencido, ¿no? Yo y muchas mujeres Participamos de las ceremonias de colegiatura Y cada vez hay más mujeres que se están colegiando Como ingenieras de minas Sí, y qué orgullo La comienzo Para comenzar Yo en algún momento Inclusive el sindicato se reunió Y dijo No queremos que la ingeniera entre a trabajar Porque si no se me vuelva Fue difícil ¿Tanto así? Sí, hubo un momento Por supuesto que estamos hablando de Hace más de 20 años No de ahora Pero Pero aún así No sé por qué cortito En ese momento Yo era bastante joven Entonces Un día decidí Que para entrar a la mina Yo no necesito pedirle permiso a nadie Eso sí Me necesitaba conocer perfectamente los planos Porque ir a una mina Sin haber entrado antes Que tenían que entrar con los planos Y entenderlos bien Y así que decidí caminar sola por la mina Eran otros tiempos Ahora por seguridad a veces Está un poco restringido Pero en ese tiempo A lo mejor no tanto Entonces cuando ellos veían Que la ingeniera Lili Estaba adentro Y que les podía ayudar A hacer mejor su trabajo Y que contribuía A lo que ellos hacían Entonces se comienzan a respetar Es así Hubo personas de gracias Que al final se volvieron Mis grandes amigos Y mis principales defensores Y al final Es trabajo Es equipo Lo que no se puede hacer Y es una recomendación Para todas las mujeres del país Es porque alguien me pone una barrera Decir No pues me doy por vencida Yo recuerdo Mucho Cuando le dije a mi familia Que iba a ser minera Todo me hicieron Por decir Que sea contadora Bueno para que cuente los mentales No 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 vale Pero dije no Y cuando estaba en la mina Dice Yo me metí en esto Así que voy a seguir adelante Y gracias a Dios Creo que Me ha ido bien Me siento muy orgullosa Porque el minero Ha crecido en este tiempo Yo creo que es algo Interesante Desde la visión De una mujer Ingeniera De Lili Hay sectores que se oponen Mayormente Y vemos en manifestaciones Los contra Contra mineros Los antimineros Y participan muchas mujeres Además de casa Porque dicen No Les tocan De que bueno Le van a afectar el agua Le van a afectar la agricultura Entonces son las mujeres Que están adelante En las protestas ¿Cómo es la visión De una mujer ingeniera Minera En ese contexto? Es normal Que una mujer Quiera cuidar A su familia Y más aún Cuando hay personas Con intereses Particulares Que manipulan Ese sentimiento Tan íntimo Y tan propio Tan respetable El sector minero En ese tiempo Ha cambiado mucho La tecnología Ha avanzado mucho Y es más Se sataniza mucho A la minería Cuando es uno De los sectores Que más avanzado En el tema De gestión Y control ambiental Todo lo que tenemos Es productos De la minería Mira que esta cabina En todo Participan Los componentes mineros En todo Absolutamente En todo Hasta nuestra alimentación Entonces El sentir Del peruano Y de las amas De casa peruanas Tiene que ser Primero Oye Voy a informarme ¿Qué realmente Está pasando? Hubo un tiempo A lo mejor En que no se hicieron Bien las cosas Así como yo acabo De mencionar Cuando yo comencé Mi carrera No fue fácil Pero los tiempos Cambian La gente evoluciona El sector minero Es uno de los que más Ha invertido En los que más Ha investigado Y en los que más Ha desarrollado El tema de gestión Y control ambiental Hoy en día Hoy en día Para hacer cualquier Actividad en minería El planeamiento Y la inversión Las labores preliminares Demoran mínimo Dos años Y eso significa Estar prevenidos Eso significa Desarrollar Todas las técnicas Para evitar Que haya daños Al ambiente Para evitar Que haya afectación Al entorno Entonces Eso hay que entenderlo A veces uno se preguntaron ¿Cómo es posible Que todavía muchos sectores De la población Se pongan a la minería ¿No? Considerando que Contamina Y poner riesgo de vida A la población Son temas Que continuamente Lo tienen como muletilla ¿No? Claro Pero no es muy cierto No es muy cierto Porque para eso Hay organismos Del Estado Que regulan Todo el sistema De gestión ambiental Todo el sistema De explotación minera En el Perú No es que alguien Agarra una lampa Un pico Y se va a un sitio Y comienza a sacar minerales No funciona así ¿Y cómo le hacemos Esta situación? El gran problema Es que la minería Ha invertido mucho Ha investigado mucho Pero se ha olvidado De una parte fundamental Que es difundir De publicitarse Y eso hace que Muchas personas Por ignorancia Tomen actitudes A lo mejor Negativas Hacia la minería Los antimineros Tienen una maquinaria De difusión enorme Sí, sí ¿Verdad? Invierten mucho Yo quisiera saber De dónde sale Tanto Tanto Las ONG Las ONG Que están metidas ahí O hijos de cuatro años O hijos de cuatro años A los que a los prevenidos Les enseñaron Que la minería Contamina el ambiente Pasa eso Que también hay forma De hacer minería Responsable De que hay forma De hacer minería Sin generar daño Hay una pregunta Que siempre he querido hacer O lo he hecho A los ingenieros Los varones A una Le hago la pregunta A la ingeniería Benina es mujer Desde hace 500 años La época De los cintas Un poco más allá De 500 años Que se ha explotado La riqueza minera ¿En qué porcentaje Se ha explotado Y cuánto de riqueza minera Aún hay en las entrañas De nuestro país En la tierra Bueno, en realidad Lo que se ha podido extraer Por eso es bien Que la minería Es reciente O sea, no hablamos De una minería De miles de años Es una actividad Que es reciente 600, 700 años Menos Menos Tal vez A nivel de nuestro país Aparte es oro Que se llevaron los españoles ¿No? Hicieron tiro rango sin ingleses Pero Pensemos que en la época De los cintas La explotación Pues era mínima Era una explotación Muy artesanal El Perú Es un país rico De minerales Los potenciales Los millones Y millones de toneladas De reservas Que aún existen Que aún están En las entrañas De la tierra Y que están por explotar Y que ahora La tecnología Nos ha permitido Detectar ¿Cuántos proyectos Están paralizados Por problemas sociales? Porque el minero Aún respeta eso El minero Respeta Porque tiene normas Tiene reglas claras De juego Bueno, claro Que cuando la minería Formal La minería legal Sale Entran los informales Y ahí vemos Las consecuencias Ingeniera Lili Ruiz Hay un tema Es el tema De la ONU Para este año ¿Cómo se puede dar El paso Para que el planeta Sea igualitario? Hablábamos De 50-50 ¿No? Desde el punto De vista de género Y cómo lograrlo En el campo minero De manera particular Sí En el campo minero Como dijimos Al iniciar la entrevista Existen En todos los tiempos Paradigmas En el sentido De que la naturaleza Femenina Generaba Había cosas Como por ejemplo Terribles De que traía Mala suerte Que cuando entrara Una mujer a la mina Iba a haber Un accidente fatal Hay una palabra Quechero Era Kencha O sea Mala suerte Lo otro es Que se corre la mina Y yo me acuerdo En una oportunidad Que se corre la beta Se corre la beta Agarré un trozo De mineral Y lo puse en mi mano Y dije ¿Por qué no te corres? ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y los muchachos Que me estaban mirando Mis compañeros de trabajo Me miraban asombrados Y ese día Creo que más de uno Entendió De que no era cierto Que el mineral Se iba a correr Porque iba a haber A una mujer Entonces Pasan Pero es un tema De avance Sociocultural Que no se da solamente En el sector minero O sea Yo Todavía hay temas De Por ejemplo Que no hay igualdad salarial Entre hombres y mujeres Todavía existe Sí Las estadísticas Son claras En ese sentido Es un proceso Que ahora se aceleró ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres Jóvenes Capaces Que están entrando Al sector Ya en casi en todas Yo creo Sin temor a equivocarme En todas las minas de Perú Por lo menos Hay una mujer Recibamos En la ceremonia Con liciatura Del concepto departamental Tenemos gran cantidad De mujeres jóvenes Ingenieras de minas Y con alta capacidad Para desarrollar Los trabajos propios De la actividad minera Con la tecnología Claro No solamente A nivel de ingenieras También a nivel de operaciones También ya hay Señoras Señoritas Que están operando equipos Que están trabajando En instrumentación Que están haciendo Trabajos propios Que antes Eran limitados Dentro de la minería En la minería Al comienzo entraron Solamente podía ser Mujer La secretaria De repente por ahí La jefa La cocinera Ahora no Ahora ya hay Cardo gerenciales Que estamos ocupando Las mujeres Y lo estamos haciendo bien Porque yo les decía Cuando a mí me cogen En una selección De personal Y me dicen Porque tú eres mujer Yo dije Hay discriminación sexual Y me dijeron No Porque lo que pasa Es que necesitamos Las capacidades innatas Que la mujer tiene Capacidad de organización Capacidad de planificación Visión de futuro Poner en orden las cosas Sin duda La mujer El papel de madre Es irreemplazable Sin duda Pero en el lado De la ejecución De las profesiones En este caso De la ingeniera de minas Es importante Es interesante Y novedoso Y novedoso Porque como ya Lo hemos recordado Hace 20 años Había discriminación En contra de la mujer En el socavón De las minas No, no, no Trae más La beta se corre La beta se va Y se nos va No, no puede ser Más terrible Que digan Que se va a morir alguien No, lo que dijo Que no querían Si querían ser A tener la esposa cerca Pero que no querían competencia Gracias Que haya pasado Un bonito día No solamente es un día El 8 de marzo No todos los días La presencia de la mujer La madre La esposa La hija Es decir La productora Es decir Toda la actividad Está ya presente Y con mucha vigencia Y con mucho conocimiento La presencia De la mujer Así es Yo creo que sí Es saludable Antes de finalizar Yo quisiera agradecer Al Colegio de Ingenieros Ha sido un honor Para mí Este reconocimiento Que hayan hecho En mi persona Me siento muy orgullosa De ser parte De una institución Tan prestigiosa Y nada Saludar a todas Las mujeres Por este día Y yo creo Que debe ser asumido Como No como una celebración A la mujer Como tal Sino como una celebración A la igualdad de género Una celebración A la superación Personal Que cada una De nosotros Deba tener Que bueno Que bueno Ingeniera Lili Ruiz Celi Gracias por estar con nosotros Y reiterarle Nuestra admiración En el sentido De lo que es La labor De las ingenieras De minas En los socavones En esas largas Tardes Largas Noches Y madrugadas Pendientes De la labor De los ingenieros En las minas Gracias por estar con nosotros En palabra de ingeniero Señoras y señores No vamos No vamos Nos ganó el tiempo Palabra de ingeniero Como todos los sábados Vuelve el próximo sábado A las 8 Es un programa Del Consejo Departamental De Lima Del Colegio de Ingenieros Pero saludos Al señor decano El ingeniero Javier Arrieta Freire Producción De la ingeniería Licenciada Silvia Rodríguez Ya es casi ingeniera Gerson Puente Rodríguez Aquí en las cámaras De televisión Del Consejo Departamental De Lima Del Colegio de Ingenieros Y Mario Con todos los controles Control sonido Control de Televisión Control de Luces Luminito Todo ello Y este humilde servidor Fernando Ullamosas Hasta el próximo sábado Buen fin de semana Gracias por ver el próximo sábado